Es que aquí es la mitad del mundo, Mingo. Aquí Dios partió, ¿cómo te diré? Una mitad para allá. ¡Pollo! Y otra mitad para acá. ¡Pasa, Mingo! Pecadores de aquel lado, santos de este. A ver qué tenemos aquí, pero mira nada más, si es un gallazo. No trae pollo, pero algo trae, güey. Qué gracia puede tener. Pues tiene una muy poderosa que muchos hombres en este pueblo no tienen. ¡Mudio! ¿De veras? Oiga, doña Gresiona, ¿es verdad lo que dicen de su hijo? Corre el rumor de que es que es gay. Pura habladuría, ¿qué te crees? Esa no le hace cosquillas ni una gallina. Solo hay una manera de convencerlas, ¿verdad? ¿Usted también, abuela? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Te está bueno de bebé?